No nos engañemos, si después de todo, ya los dos sabemos, que ya no podremos continuar así. Aunque tú no quieras y aunque yo no quiera, por muchos motivos que hemos discutido, aunque tú no quieras y aunque yo no quiera, hay que hacerlo todo por aquel cariño, para que nos deje siempre un buen sabor de un amor gigante, porque nos hicimos, aunque nos peleamos y aunque nos herimos por los celos tuyos, por los celos míos, por lo que tú quieras, por tu error o el mío, por todo ese tiempo que hemos compartido, por nuestros recuerdos, por lo que haya sido, aunque tú no quieras y aunque yo no quiera, hay que separarnos como dos amigos, porque al fin y al cabo es por nuestro bien. Adiós sin problema.